Es un momento de mucha emoción, pero también de mucha tensión en este momento de Miss Gay Internacional porque nuestro grupo se reduce a seis semifinalistas. Tengo en mis manos el sobre. Un momento de mucha atención para nuestro público y para nuestras participantes. Así es Daniela, y nuestra primera finalista de Miss Gay Internacional 2024 es... ¡Venezuela! Entra también a este selecto grupo... ¡Chile! Es bienvenida... ¡Colombia! También es semifinalista... ¡Jamaica! ¡Dos fútbol nos queda en Daniela esta noche! La siguiente finalista es... ¡Paraguay! Y nuestra última finalista... ¡Prinidad! ¡Y todos! ¡Venezuela! 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 Nuestra primera finalista, Miss Gay Internacional 2024 es Venezuela. El grupo se reluce, cada vez más Daniela, solo nos quedan tres participantes en él. Es princesa Miss Gay Internacional 2024, ¡Colombia! Recibe su corona de Sara Montoya Roy, nuestra primera finalista de la edición 2023. Solo dos chicas en el escenario. Si por alguna razón la reina no puede cumplir con sus funciones, la virreina ocupará su lugar. Así es, y conociendo a la virreina y sabremos automáticamente quién es la nueva Miss Gay. Virreina de Miss Gay Internacional es Trinidad de Tobago, la nueva Miss Gay Internacional es Paraguay. Su belleza interior. Recibe su cara al margen de Ariadna Ortiz. El margen será Miss Gay Internacional. Y el momento, Daniela, de recibir a nuestra nueva Miss Gay Internacional en su primera pasarela. Su belleza interior. Su belleza interior. No da la perfección. La verdad será Miss Gay Internacional. Si no hay nada. No da la perfección. No da la perfección. No da la perfección. Mis Gay Internacional. Gracias.